Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero felicitar a la revista Cigarro Dominicano, quien cumple su séptimo aniversario. Siete años llevándonos a nosotros un trabajo sumamente profesional y de calidad. Un trabajo donde nos enseña cada día lo que es este producto, el cigarro, el tabaco, tanto dominicano como extranjero. Con ese respeto con que lo hacen, los felicito. Espero que cada día sigan realizando ese trabajo y llegando a los diferentes puntos, tanto del país como del extranjero. Muchas felicidades amigos, les deseo lo mejor. Éxitos.